Música 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 Yo tengo corazos heridos, a mi me duele el alma, a mi me duele el alma Y es que tengo la sentencia de que tu me engañas, de que tu me engañas Yo tengo corazos heridos, a mi me duele el alma, a mi me duele el alma Música ¿Por qué? Dime por qué me haces sentir que no soy nada ¿Por qué? Me estás herido siempre con tus palabras ¿Por qué? Acaba fallo examinando ¿Por qué? Ay, brinito mío, un grano de arena hace una montaña Yo ya no creí en el amor, yo ya no creí en su corazón Yo solo creí en el amor Música 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 Que yo me muero por volverte a ver Que yo me muero por visar tu boca, de tu boca y visar la ventaña Música 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 Y no de la plaza van los gitanos Porque en tu día lloré, lloré porque en tu día Dos y uno del arte que se sembrero, que se sembrero Seguro en los velos, culo en los velos, la mano paula que vuelto Y no de la plaza van los gitanos Y no de la plaza van los gitanos La plaza van los gitanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!